La leyenda del charro negro Se cuenta que al llegar la noche si caminabas solo por las calles sombrías, te podrías encontrar en tu camino con un hombre alto, de aspecto elegante, de impecable traje negro, compuesto por una chaqueta corta con detalles finamente de plata, pantalón ajustado y un sombrero de ala ancha, circulando sobre el lomo de un caballo enorme y de color azabache, que causa una gran impresión por su corte y elegancia. Tras una amable conversación y se acepta su invitación de acortar tu viaje, en el justo instante que estás sobre el lomo del animal, que se apresa el doble de su tamaño, ardiendo en llamas, impide el escape, en ese instante pasas a ser ya propiedad del diablo, que en forma de charro negro cabalgaba todas las noches por las calles en busca de un alma incauta que llevar a sus dominios. Nada malo se puede decir del charro negro, si el viajero se limitaba a permitir su compañía hacia su lugar de residencia. Si se acerca el amanecer, se despedirá cortesmente, y se marchará lentamente, al igual que si el sendero que recorre lleva a las cercanías de una iglesia.